Viene un gol sobre el sector derecho, corre para buscar a Messi, arranca Messi, se va, arranca Messi, se va, arranca Messi, se va, va a frenar ahora, buscará allá de fondo, a ver qué inventa Messi, la ponemos con el suelo, la esconde, enganchó y se escapó, enganchó y escapó, va a tocar hacia atrás, está goolazo, gool Argentino, Argentino Julián, pero toda del genio, pero toda de Messi, que gambeteó, que dejó el tendal, que hizo una mague bárbaro, que dejó desparramado a todo el fondo croata, que los perdió como si estuviera en el desierto, con la moña en el alma, con la gambeta de Leonidas, Genio absoluto, enganchó hacia un lado, salió hacia el otro, lo esperó a Julián, se la dio y este la tocó abajo, contra el vertical derecho, al fondo del arco, y es el gol argentino, pero Messi como en un campito, como en un potrero, lo dejó pagando, lo desparramó a todo, le dijo Tomás Gacelo, y apareció Julián, que la tocó abajo, para poner definitivamente a la Argentina en la final del mundo, apareció Messi, fenomenal, magistral, maravilloso, y Julián la toca dentro.